Así es, para lo siguiente es continuar esta labor, nosotros nos quedamos y seguimos apoyando a los que estén, a la mesa directiva, para continuar con estos proyectos de seguir acercando personas que estén interesadas en tener su comercio formal y que tengan una capacitación y tengan el apoyo de la Cámara de Comercio. Hoy va a haber lo que vienen siendo las elecciones y ya no puedo continuar de acuerdo a la ley que existe en la Secretaría de Economía. Tengo un periodo y una vez que termine ese periodo ya no hay reelección. Tres años, sí, es el tope que puedo estar, entonces son tres años y quien lo determina es la Secretaría de Economía, se cuenta que tienen mi nombre, ya no puedo repetir de presidente, puedo estar en otro cargo, tengo que pasar un periodo cuando menos para volver a ser presidente.